Hoy vamos a hacer una receta simple, pero que en mi experiencia al menos suele gustar mucho a la gente y sorprender, que es boniato a la plancha con salsa de taín. Os voy a presentar ya los ingredientes. Ahí tenemos, boniato ya lavadito y para hacerlo a la plancha solo necesitáis un poquito de aceite de calidad, ya sabéis que yo uso aceite de oliva sin refinar y sal marina. Y la salsa de taín, necesitamos dos cucharadas de taín, el taín es una pasta, una mantequilla de sésamo tostado, muy rica, el zumo de medio limón y salsa de soja para darle el punto salado. Pues vamos a empezar. Ya hemos pelado el boniato y ahora lo vamos a cortar en las láminas para hacerlo a la plancha. Si estas láminas las hacéis finitas, os tardará muy poquito. En ocho minutos más o menos lo tendréis listo. Ahí están. Y ahora ya nos vamos a la plancha. Yo ya la tengo aquí calentita y solamente es poner un pelín, no mucho, basta unas gotitas de aceite, también unos granillos de sal. La sal va a dar un contrapunto al dulce del boniato y vamos a ir poniéndolo. A fuego más bien mínimo, para no quemarlo, e incluso si queréis que quede como más tierno y no quede muy seco, yo le pongo una tapa. Es una opción. A los que lo queráis más sequito, sin tapa, pero a mí me gusta jugoso, entonces le pongo la tapa. Va a tardar más o menos entre cinco, seis o unos ocho minutos más o menos. Luego veréis el punto con la imagen. Vamos mientras tanto si queréis a preparar el aliño de tahín. Aquí tenemos el tahín ya puesto en el bol y primero lo que tenemos que hacer es diluirlo con un poquito de agua. El agua yo la he puesto al fuego unos minutos para que sea un poquito caliente, no mucho, basta simplemente para que nos facilite disolver un poco esta mantequilla. Y con las mini varillas la diluimos, pero si no tenéis mini varillas pues con un tenedor o una cucharita pequeña también os irá bien. Muy bien, ahora que tenemos un poco una textura así más cremosa, le vamos a añadir zumo de limón al gusto. Un chorrito, mezclamos. A veces el zumo de limón curiosamente vuelve a espesar, entonces yo voy regulando también con el agua, es para que consigáis una textura cremosa y fluida. Y por último, si no le pusiéramos sal o algo salado, sería un poquito rara, un poco sosa. Yo le pongo salsa de soja, ya sabéis que la prefiero porque al ser líquida se diluye mejor, pero si no, le podríais poner un poquito de sal. Ya le hemos puesto la salsa de soja y este aliño ya está listo para utilizar. Más o menos a la mitad de la cocción tenemos que girar y veis, ya se ha dorado un pelín por una cara y ahora la otra. Giramos y lo dejamos un ratito más. Ya hemos terminado este bonito a la plancha con salsa de tahín, que como veis es súper sencillo. Vamos a presentarlo bonito. Venga. Fijaros, la salsita simplemente se trata de presentar un poquito con unos toques. Porque luego esta salsa la ponéis en la mesa y cada uno se pone la que a él le apetezca. Y un último toque. Muy bien, pues ya tenemos boniato a la plancha con salsa de tahín. ¡Qué buena pinta! ¿A que sí, Dani? Sí. Ahora lo vamos a probar. Qué bien, qué bien. Ahora, Dani, te voy a dar mucha envidia. Porque lo voy a probar. Yo lo probaré fuera de cámara. Venga, voy a por ello. A mí es que me encanta el boniato. ¿Qué tal? Delicioso. Sí. Yo no me puedo resistir a hacer... Es que es irresistible. Es muy fácil de hacer. Aníbalos a hacerla. Nos vemos en la próxima receta. ¡Gracias!